Esta torre será el centro económico más importante de México, porque es la única que lo hace socio de la comunidad internacional de negocios y pone a su alcance los 250 mercados más importantes. Ya hay más de 200 empresas mexicanas que están colocando sus productos en todo el mundo y que abrirán sus oficinas aquí. World Trade Center Ciudad de México, la capital internacional de los negocios. Llámenos y compruébelo.